Fa' tu una tabla en la cama, fa' tu una tabla en la cama Y lo dice Pabla, lo dice Nana, que esa era la que aguantaba Que en la cama no se estrellara, ella noche Hay varios bailarines, ahora viene otro bailarín, Nando Te hago una pregunta, ¿por qué un artista como Mr. Blas? En vez de firmar a artistas de champeta, firma a artistas de reggaetón Porque Mr. Blas se puede toser en cualquier momento Un poco, de ahí me cruzaba Pase hombre, me tiene bloqueado hombre Se perro que hombre Alta era, 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 patrera, era, era Embustera, traicionera, ay ¿Quién fue que se te robó la tabla? ¿Quién se robó la tabla? El mariquita ese, el G. Blas y el otro ¿Qué te querían hacer? ¿Te querían fumar? Es algo, los peladitos son unos vivos ¿Tú si crees que la champeta algún día sale Se le escapa de las manos a los picots? Sí, la champeta se le escapa de las manos a los picots Puesto que los grandes magnates están buscando Cómo entrar en la champeta Pero como el público le gusta es el volumen Aquí suelta, que vacile Que se prepare todo el mundo Que este es Vamos Pa La Calle Soy el francotirador y yo no te entro en detalle Clic, clac, apunte y plágata Que también se habla Nandola el Demete Y esto es Vamos Pa La Calle Y hoy me voy con otro zanganete, zanganete Aquí en Villaranjue otro zanganete de los míos míos De la Real Escuela Estamos en la casa del Dr. Cándido ¡Vale! Claro que sí, claro que sí mi gente Estamos en la calle, vamos pa' encima Dame tu nombre de pila primero que tú Para que la gente sepa quién les habla Cándido Guillermo Aguilar Reyes Más conocido como el propio Dr. Music Nos fuimos pa' la calle papi Nos fuimos pa' la calle Vente, vente Cándido Tú, tú, tú Canta, Nando habla Canta mundico, cántame un disco de Cándido El Cándido Pa' todo lado la cama ¡Bum! Y le sentaba, le sentaba ¿Y cómo te parabas tú? ¿Cómo te parabas tú? Pero, pero, ¿cómo es como a los Sampaio? Le dicen tabla, le dicen mamá Que esta era ¡Vaya! ¡Vaya! Vámonos pa'jón, vámonos pa'jón Vente Cándido Oye Tommy, ¿qué te pasa Tommy? Estamos entrevistando a tu patrón Cándido Queremos que nos cuentes un poco de la vida tuya Claro que todos nosotros sabemos que es la vida tuya Queremos saber qué te trae Cómo te ha tratado la champeta Todos tus inicios, todo el cuento Claro que sí, la champeta me ha tratado bien Claro que muchas veces también Hay veces ha golpeado la vaina Pero ahí estamos, firme, parado en la raya ¿Y ha golpeado en qué sentido? Claro que hay veces no salen los eventos, Nando Y tú sabes cómo es la película Nos vamos a hablar de la parte de inicio Cuando empezaste con el perro que habla ¿Cómo te trataron con ese disco? Cuando empecé con el perro que habla La verdad Ah, bueno, es una puya de ojo bien grande Imagínate Imagínate un man que está empezando Y saca un tema de que Un petardo que está súper pegado Y no hubo disco de platino ni nada Ni premio ni nada Y si se ganó un disco de platino ¿Cuántas bichuelas dieron por ese disco? Las bichuelas en ese tiempo no fueron muy buenas Pero de todas maneras uno no puede decir que no fueron buenas Porque igual me pusieron a grabar y ahí me descubrieron ¿Cómo terminaste de hacer el disco? Güey, güey cruel, güey cruel El disco güey cruel puesto que yo venía de un ritmo que era Cuando en ese tiempo estaban los poderosos del aire Estaban Nami White, Nando Blas Estaban todos esos manes Entonces era el ritmo que yo sabía cantar Pero cuando hice el salto a la champeta Tenía afinación Y entonces eso también fue un poco Ahí me cruzaba Oye, yo quiero que le digas a la gente Quiero que le digas a la gente Un poco el perro que habla Mira lo que ya estaba hablando Allá va Claro que el perro que habla Hubo un disco que no le tenía fe Noras de Iriate Le tenía fe era Marili Pero cuando salió el disco El perro que habla rompió todos los esquemas Así que eso fue lo que ayudó Cantanle un pedacito para que la gente sepa ¿Quién es Candido Pérez? Escucha maná Cuau a decir Oye, aplaudan La mascota que tengo mía Ha aprendido a hablar La mascota que tengo mía Ha aprendido a hablar Eh, eh, eh Vamos para el peluque Mami El perro que habla Mami Y se llama Luca Luca Y repite todo Todo Luca Ven Luca Di Luca Ven Luca Di Cuidado con el perro que habla Después del perro que habla Que te tiraste a la calle Después del perro que habla Hueron las masoquistas Después huero el marido de tu mujer ¿Cómo decía Mario tu mujer? El marido de tu hembra Bateándose la aprendiado Viene con una botella La matió Candido, te da una pregunta ¿Por qué todo lo dijo tú y yo hablando de cauchas? Si, una vez me pegó mucho cacho Si, una vez me pegaron cacho más ¿Verdad? Claro que si Pero lo pillaste, pillaste la man que salió corriendo Nunca lo pude pillar ¿Por qué? Dejó la chancleta ahí ¿Y cómo es? Me partieron la banqueta También un cacho También un cacho ¿Cómo puede ser? Es el mismo cacho y ahí saqué él Cuenta, cuenta la historia Digo, cuenta la historia ¿Cómo es? Compadre, yo compré todas las cosas Todas las cosas las compré Eso fue en la reina Pero el man se puso a saltar en la banqueta Y que era de él Y que cuando yo lo cogí la partí Él me iba a decir que la pague Pero si yo voy que la compré Si yo voy a partir esas vainas ¿Y cómo dice la banqueta? ¡Me pagan la banqueta! ¡Me pagan la banqueta! Eso es para poner las pompis Eso es para poner las nalgas Eso es para poner los glúteos No para estar saltando en ellas Cándido, los garrotes que te han dado como han sido Han sido muchos Han sido muchos Porque mi manera de ser Que soy una persona de pronto Así como dice la gente Que no, él es bien, él es bien Entonces a veces me toca dejar las cosas así Por mi manera de ser Pero por esa cosa también me ha ido un poquito mal Mencioname un garrotero que te dio duro duro Que tú dices Casi me deja calvo Hay mucho Frenteado, diga lo frenteado Si usted tiene derecho a decir ¡Es Dogatí! Te dio garrote Otro artista dándote garrote ¡Claro! Acuérdate el Dogatí Vamos para allá Y tú sabes que el Dogatí Ve, mi hermano Hay tanto Pero tú sabes que me tienes que dejar tanto Y el Dogatí me garroteaba feo ¿Andy ha sufrido en esto? Sí, he sufrido también Hay veces que se ha sufrido en la champeta ¿Has llorado? He llorado La gente cree que la champeta es fácil Mientras ellos están durmiendo aquí en la casa Nosotros estamos en un pueblo En otras ciudades Por allá cantando Y a veces de pronto se puede ir las luces Pero ellos están aquí tranquilos Y mientras tanto nosotros estamos representando En otras partes Mira lo que le pasó a mi amigo Mr. Hugo Andy, yo te hago una pregunta Que se la he hecho a varios artistas Porque de todas maneras hay que hacérsela La pregunta es la siguiente ¿Por qué los artistas ideolatran a los DJs? ¿A los DJs? Que los DJs son DJs Pero de pronto el artista es artista El público es que ha hecho esa vaina De que en vez del artista es DJ Porque el DJ pone un disco y lo azara Pero el artista es artista ¿Pero no crees tú que hay muchos artistas que no se han dado su valor? Hay muchos artistas que no nos hemos dado su valor ¿Por qué? Porque cuando uno no queremos dar valor Otro se regala Entonces así hay como una balanza ¿Y los artistas somos la materia prima? Somos la materia prima Entonces eso es lo que ha pasado ¿Sí? Claro que sí mi hermano ¿Qué crees tú? ¿Para dónde va la champeta? ¿Para dónde cree que puede incursionar? ¿Por qué crees tú que muchas veces sale reggaetón Sale dembow Y no sale la champeta? El reggaetón en Medellín fue de último Pero son personas que se apoyan Es como el vallenato en Valledupar Date cuenta que es una ciudad tan pequeña O sea, un pueblo más bien para Cartagena O sea, pequeñito Y mira dónde llega el vallenato ¿Por qué? La unión de su público Entonces eso es lo que necesitamos aquí La unión del público champetero Porque el público champetero A veces se le cae una bembiadera con el artista Porque el artista es sencillo Entonces a veces el público también tiene que ayudar mucho A que un ritmo salga y reviente también el globo ya Porque... Hago una pregunta Porque un artista como Mr. Blanco En vez de firmar a artista de champeta Firmar a artista de reggaetón Porque el Mr. Blanco se puede toser en cualquier momento Eso El Mr. Blanco se puede toser en cualquier momento Se lo digo Él se puede toser Y de pronto él no mira su inicio El que olvida Su inicio se olvida de dónde va Para dónde viene Se ha olvidado Se ha olvidado El que olvida sus principios Olvida todo Ya Te lo digo Mr. Mi hermano Entonces lo tuyo es la champeta Sigue en la champeta Mi hermano Ve lo que te pasó con el peladito este Si ha apoyado a otro género No apoya a la champeta Porque él como que cree que es la champeta Si me entiende Y mira el lésito que ha tenido con Helio Boom O sea Ya A tu vida Ya dijo Bueno vamos a apoyarla Porque si Mira el lésito que ha tenido Helio Boom Imagínate Y Pues nada más Por apoyarla Y el lésito que ha tenido Helio Boom ¿Por qué? Porque Mr. Blanco dijo Bueno la champeta es esta vez Pero si él sigue con el reggaetón Va a hacer lo que le pasó Que siga con la champeta Que es donde él salió Eso es lo que yo me pregunto Porque los artistas Bueno Kevin siempre se dedica Pero Kevin siempre también va por la orillita Si me entiende Porque tienen su habituela en el bolsillo Pero no quieren invertir En el género que les dio vida ¿Qué pasa con eso? ¿Qué será que pasa ahí? Kevin Kevin es una persona que Si sabe para donde va Kevin es como polifacético Él hace uno hace otro Y él venía de algo Así que No podemos decir que si hace este ritmo Si hace este otro Porque ya era un pelado Que venía con otro ritmo Entonces si se metió en la champeta Es algo que de pronto Tenía que ser así Kevin no podemos decir nada No, no, no Yo no estoy diciendo tanto Que de Kevin se pueda decir algo malo Estoy diciendo que Porque muchas veces Bueno Kevin quiso hacer una cuestión Que seamos los legendarios Que estuvimos nosotros dos Si me entendiste Pero a veces digo que como El primer fracaso Como que los lleva a ellos A dejar todo Y no debiera ser así Lo que pasa es que En el mundo champetero Es como Un barde de cangrejos El que va subiendo El otro lo jala Y así que nunca Nunca se va a poder salir adelante Porque uno jala en el otro O sea en vez de apoyar Y hacer puente Para que uno saque Por ejemplo Mister Blast Ahí arriba Era para que Halar Hiciera Así Como están pensando Todos los artistas Que iba a hacer O sea los champeteros Pensaban Todos apoyamos A Mister Blast Vamos a apoyarlo Y estaba allá arriba Después que estaba allá arriba ¿Qué qué qué? La champeta va a ganar la criolla Con la champeta Con la champeta criolla Te enamoraste tú Y te gozaste un poco Yo soy champetero Pero es que la champeta ahora También es buena No pero no La champeta criolla Es la bárbara No pero es que la criolla Tú estás hablando De un punto emocional Porque tú con esa champeta Conseguiste mujer Conseguiste un poco de baila Pero ahora este peladito No conoce el zampicón No conoce el enchilado ¿Sí me entiendes? No, sí, se me entiende ¿Y cómo te parabas tú en los bailes? Así Venga, venga Venga, venga Ven acá ¿A cuántos puñates tú? Vamos a 50 mil ¿Y cuántos te puñaron a ti? Venga, tengo puñalada por aquí O sea, tú eres un bocachico Miñita Fócalo, enfócalo, enfócalo Mira, mira el bocachico este Niño, no intenten eso en casa Bocachico humano Cántame Cántame un pedacito La bachata del amor Si fracaso mamá Tú no tienes la culpa Ay, no sé que los aplaudos Están como bobos ahí Los aplausos Tú a mí me lo dijiste ¿Tú es que son de la corona? Que pensara muy bien Porque en la vida existen Amores con malicia Vamos para el peluque Altanera, era, era Patrera, era, era Embustera, traicionera Tanto que te quería Que buscabas en la maría Me dejaste la casa sola ¿Dónde están las cosas? Y tanto que te adoraba Y como te esperaba En la casa, en la loma Altanera, era, era Ustedes hacen Eh, eh, eh Altanera, era, era Eh, eh, eh Y tal, entonces hicimos un video Donde ellos iban a A reconocer Y tal, iban a firmar Después que hicimos el video Como hicimos el video Alante Compas, después que salió ese video Se tiraron esos pelados Que ya hiciste el video Con uno Que y tal Pero marica Y eso le va a una demanda Ya está con Walter Machado Eso está listo Ah, mi abogado Walter Machado Cante un pedacito de la tabla Run Falta una tabla en la cama Falta una tabla en la cama Y lo dice Pablo Lo dice Nana Que esa era la que aguantaba Que la cama no se estrellara Ella noche Hay varios bailarines Ahora viene otro bailarinando Falta una tabla en la cama Falta una tabla en la cama ¿Cómo? Y lo dice Pablo Lo dice Nana Que esa era la que aguantaba Que en la cama no se estrellara Cándido Nos sentimos contentos Que tú estés vigente Qué canción por ahí DJ Deber Por ahí Trae un volumen Trae un volumen Con solo legendario Si me entiendes Con toda la vida escuela Si me entiendes DJ Deber va a empezar esa función Vamos con toda la vida escuela Ya empezó el Biofa Va Hernández Va tú Voy yo Van muchos artistas Si me entiendes De la vieja escuela Esta una pregunta ¿Qué opinas tú del rey? ¿Qué opino del rey? El rey es una máquina Un pico El rey es lo único El rey es Dios Que está allá arriba Pero te digo Si ha puesto a la gente avanzada O ha tirado la champeta Para atrás La verdad es que No se puede decir Puesto que Dicen que inventaron La champeta Pero cuando Chaguala llamó A grabar a los manes Que grabaron por primera vez Quiere decir que Él fue uno de los creadores También de la champeta Noraldo Iriate Se diría que también Es uno de los que Creó la champeta Así que No podemos decir Que la echó para atrás Sino que Han venido evolucionando Varios pico Para mí el rey Ha venido evolucionando Está ahí Así que siempre ha estado ahí Claro Si tú y yo Hemos sido reinaldistas Y muchos aquí Hemos sido reinaldistas Te hago una pregunta ¿Tú si crees que la champeta Algún día sale Se le escapa de la mano A los pico Sí La champeta se le escapa De las manos A los pico Puesto que Los grandes magnates Están buscando Cómo Entrar en la champeta Pero como El público Le gusta Es el volumen Aquí suelta Que vacile Que pape pape Y el recoche Bueno como está ahora también Basile el imperio Los manes ahora bailan Hasta la escoba Entonces cuando se pone El disco en limpio A los manes casi no le gusta Le gusta El público en Cartagena Le gusta eso Entonces Los grandes magnates No han podido entrar Porque Hay volumen Hay vacile Entonces apenas que Ya El vacile se vuelva A regional Que ellos también puedan Hacerse vacile Claro que a la champeta Se le va a salir Los hermanos Porque van a ver En Barranquilla Voy a amar la champeta Aquí siempre A los artistas 50 mil veces No estoy hablando Nada de mi Cartagena No, no, no No hay que hacer serio Hay que hacer serio Aquí Aquí quieren ir Dig Si me entiendes Aquí el artista No llena No aplace todo El artista La puede llenar Si hay DJ Y si hay todo completo Pero siempre y cuando Depende también Los artistas Te tiro el dato En Barranquilla La apoyan 100% Todavía están poniendo La disco Me pagan la banqueta Y todas las champetas La están poniendo Este es natural De mente Yo digo Blin, blin Ustedes dicen Franco tirador Vamos para esa Blin, blin Franco tirador No se oye nada Príncipe Vamos para la calle Papi Estamos con el Dr. Cándido Según la silla Hasta más ¿Cómo? 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 Ahora esa mujer Anda borracha y con datos Y me pasa llamando Y yo no sé Yo no sé ¿Quién le dio mi WhatsApp? Ahora me llama Y me pregunta Y me quiere caca Pues bogacho Y con este Y se insulta Donde te encuentras Negro ingrato Dos negros con tetapia Yo no sé Yo no sé Borracha y con datos Ey, borracha y con datos Son los últimos De cándido Venga para que esté Clarita de huevo Coméntamelo papi Quiero Ya lo apagaste Evite tú Apagate la vaina Bien, te estamos Para la calle Estamos con el nombre Juan aquí Blin, blin